¿Cómo expresar con palabras mujer? Todo este mundo que desatas en mí ¿Cómo explicarte? ¿Cómo podré al poeta robar Alguna frase para hablarte de amor? Para decirte que te amo como nunca imaginé Que te quiero y eso es todo lo que sé Separarnos por tan poco por error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Hoy, hoy que el tiempo pasado En el que tú y yo nos hemos separado Me he dado cuenta Que fue un gran error De habernos distanciado Arrepentido, aquí estoy Dedicándote con el corazón Esta canción Hoy quisiera volver A temblar en tu piel Recorrerla tantas veces hasta enloquecer Hacerte mía Otra vez Porque te amo como nunca imaginé Que te quiero y eso es todo lo que sé Separarnos por tan poco por error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Y aquí estoy Te amo tanto, tanto amor Y eso es todo lo que sé Separarnos por tan poco por error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Amén Amén